El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que para este miércoles se espera la presencia del efecto de mar de fondo para las costas de Oaxaca. Indican que este efecto es resultado por la fuerte actividad de tormentas que se observan mar adentro a lo largo del Océano Pacífico Sur, por lo que es necesario atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanía del Puerto. En este momento, la Onda Tropical 5 se ubica de salida por el occidente de Oaxaca, mientras que la Onda Tropical 6 se interna por el oriente del Istmo de Tehuantepec y serán reforzados por la entrada de humedad del Pacífico, manteniendo el temporal lluvioso. En este contexto, se originarán lluvias con actividad eléctrica en la cuenca del Papaloapan, Sierra Norte, Norte del Istmo y lluvias con intervalos de chubascos en el resto del estado. Se mantiene la presencia de niebla densa y visna intermitente en zonas de la Sierra Sur, Sierra Norte y Sierra Mazateca. También informan que se mantiene un operativo permanente para monitorear la circulación del sistema y con ello poder alertar en tiempo y forma a la población. Mientras tanto, se recomienda extremar precauciones a la navegación por presencia de oleaje elevado, así como la realización de actividades turísticas y recreativas, también comerciales, en el mar y zonas de playas. MBM Televisión.